La Mujer del Cementerio Una noche, una pareja había ido a divertirse a un baile en la ciudad de Oaxaca. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr, pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarle simplemente la Mujer del Cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse cinco años después de haber muerto. En la curva de San José, el Mogote, cerca del cementerio, varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil, cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda, fue la de un taxista. Un hombre que viajaba en su automóvil con sus pasajeros. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el taxista le pidió a sus pasajeros que se recorrieran para que la mujer pudiera subir. Pero además, como el coche era de dos puertas, el pasajero tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando, al parecer, todos ya estaban en el vehículo. El taxista arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen. Situación que no le importó a la mujer. ¿Quién hablaba como si no estuviera allí? Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó, ¡Cuidado! ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla. Pero ella afirmó, ¡Está arriesgando su vida y la de su familia! El taxista redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento, todos se dieron cuenta de que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan turbados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la mujer del cementerio, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se les había manifestado a muchos taxistas que pasaban por este lugar. De este modo, el taxista comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos taxistas perdían el control de sus autos en esta curva. Incluso, ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron dos personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que la mujer del cementerio no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda, es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien, y a otras no. Como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. Con eso me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado, tienen visos de amores frustrados. No, 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 no.